Un 23 de marzo en la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 23 de marzo de 1935 fue uno de los días más asiagos para las fuerzas militares paraguayas en toda la guerra del Chaco. El sargento Ladislao Bustamante, integrante de un regimiento que participó del fallido asalto paraguayo, dejó un desgarrador testimonio de la nefasta jornada. La organización defensiva boliviana, en cuyas filas se constataban para esas fechas más de un centenar de chilenos, era perfecta. El asalto a las alambradas, en forma de S itálica, que defendían las posiciones bolivianas, resultaron inflaqueables para los paraguayos, que sufrieron enormes pérdidas. El mismo Bustamante testimonia que una ráfaga de metralla le destrozó un brazo y narra como un compañero, tras perder las dos piernas, se arrastró penosamente hasta un cadáver para beber de su cantimplor. Allí consumió su último aliento, antes de sembrar con sus huesos territorio boliviano. La exitosa defensa de Villamontes, que hacía de barrera protectora para la zona petrolífera, alentó la consecuente contraofensiva boliviana. Aquella defensa contra un descabellado ataque ordenado por el máximo jefe paraguayo, hoy es recordada con legítimo orgullo por la historia militar boliviana. La exitosa defensa contra un descabellado ataque ordenado por el máximo jefe paraguayo, hoy es recordada con legítimo orgullo por la zona petrolífera, alentó la consecuente contra un descabellado ataque ordenado por el máximo jefe paraguayos, alentó la consecuente contra un descabellado ataque ordenado por el máximo jefe paraguayos.